Comenzó la fiesta Te enciende esta fuente, te quema, te quema, te quema Mafiosino y Nacho Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer, me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco y tú no vas a parar A la temperatura a mí me gusta quemarme con tu calor No hay duda de que tú estás dulce y que tienes sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me quemas Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando que suba la temperatura Se llama el caballero, gente de la zona Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el fuego entero Me pones como loco, a mí me pone mal Mujer, me quemas con tu cuero Me quemas poco a poco, que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba, la temperatura que suba Que suba, la temperatura que suba La temperatura que suba Me calienta el fuego Mi gente, los Cadillac Mujer tu cuerpo, eres muy caliente Me pones a temblar, solo con verte Mujer tu cuerpo, es muy caliente Me pones a temblar, solo con verte Me quemas Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cintura Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba Que suba Que suba la temperatura Que suba Que suba Que suba Que suba Que suba Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando Me pone a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba 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 Que suba